Esta es la imagen ampliada para ver cómo llega, si llega a tocarle. ¿De qué manera? Balón. Y el otro estira la pierna y ni le roza. Ni le roza. Ni le roza. No toca la pierna. Ni le roza. No le da. Quita la pelota. Y mira la pierna. No le roza. Se aparta, se aparta, se aparta. Es juego peligroso. No llega a tocarle la pierna. Pero no le toca. No le toca la pierna. Ni le roza. La aparta. La aparta y hace el escorso. No llega a tocarle. Joaquín Ramos lo ha explicado muy bien. Es juego peligroso, amarilla. Si es de cajón. Es una discusión. Es de cajón. El fondo norte se ha quedado callado. No, no. Es que el lobo flipa. No toca. A ver, lobo. Vamos de uno en uno. Lobo. No toca. Pero en el campo parece que la ropa sebra. ¿Cómo puede decir eso? ¿Le toca o no le toca, Kim? Juego peligroso. Cristina.